Ok, ya, no voy a ser mecos, inquebrantable, bro, así se escucha Un bombardero a 2400 metros de alcía, lanzaron bombas bajo ataque dándole a las estructuras Las luces de las explosiones son como en la navidad, Dios todopoderoso, creo la luz de oscuridad Un niño rebelde, fuertemente discriminado, golpeado, vuelve a tu país, maldito italiano Correazos para enseñarle donde este pertenecía, le encantaban los ñoquis que su madre les hacía Su hermano lo vio escapar, que tenía potencial, para ser buen corredor y lo pondría a entrenar Pensaba que perdía el tiempo y no quería intentarlo, si puedes aguantarlo, también puedes lograrlo Dentro del equipo descubrió que tenía talento, del tornado lo llamaron, hizo los mejores tiempos Si fue tan bueno que hasta representaría su país, en las olimpiadas de Alemania tendría que competir Hoy va al presente una misión de rescate en el mar, fallaría los motores cayendo en velocidad Prepárense para el infarto, no recuerdo regresar, en Alemania correría para demostrar destreza Había batido un nuevo récord y se estrellaron, logró sobrevivir, solamente tres se salvaron Los tiburones acechan, los suministros se acaban, cada día más débil, el hambre casi los mataba Hicieron señas a un avión de que ellos estaban vivos, regresaba y disparaba porque eran los enemigos Sobrevivieron el ataque y de fatiga uno murió, llegando un barco japonés donde se les encerró Desde pequeño que no ha sido fácil pero sigo de pie, porque la vida golpea tan fuerte que te hace caer Pero aunque me caiga me levantaré, seré inigualable, porque mi voluntad de hacerlo es inquebrantar Les hicieron preguntar, no estuvieron ahí encerrados, de rodillas, pensaron que morirían de inmediato Si sobrevivo a esto prometo, dedicaré, mi vida entera a Dios y por siempre les serviré Los grabaron y ahora fueron transportados, separados y llevados a Tokyo con prisioneros Estaba a cargo Watanabe, con ellos se han presentado, Pomori al parecer sería su lugar de entierro Lo golpea hasta romperle la nariz, era llamado como el pájaro y en un lugar así Había gente famosa que venía de todos lados, el atleta olímpico que levante su mano Lo hicieron correr, estando débil desgastado, perdió con un japonés, no eres nada Y no ha golpeado, espiaban los planes, los aliados ganan terreno, pero son descubiertos golpeados en el momento En su mente algo le dice que rendirse no era malo, entonces recordaría las palabras de su hermano Si lo puedo aguantar, también lo puedo lograr, lo despiertan y golpean, algo iba a pasar En Estados Unidos dijeron que estaba muerto, lo llevaron a una radio a decir que eso no era cierto Sin embargo querían que este dijera más mentiras, negándose y volviendo a ese sitio sin salida Desde pequeño que no ha sido fácil, pero sigo de pie Porque la vida golpea tan fuerte y que te hace caer Pero aunque me caiga me levantaré, seré inigualable Porque mi voluntad de hacerlo es inquebrantable Cada uno de los soldados lo tendría que golpear Tanto dolor y sufrimiento pensando si va a aguantar Guatanave fue ascendido, felicítame por esto, pero no vieron palabras, solamente había silencio En la noche un ataque y los iban a trasladar, la guerra no distinguía entre lo que era alguien y el mal Llegaron a otro lugar, trabajarían en carbón, Guatanave estaba al frente y se vendría lo peor Mentiras de que Estados Unidos iba perdiendo, bajando en el carbón, algunos iban cayendo Le lastimó la pierna, igualmente se levantó, no tenía alternativa, ignoró todo el dolor Obligado a levantar un madero que mucho pesa, pegando fuerza de su alma, arriba de su cabeza Si el madero se le cae, dispárale Sus compañeros miraban su voluntad inquebrantable Daban fuerzas y con fuerzas lo había levantado Mirándolo fijamente lo había humillado Guatanave lo golpea, recordando cuando corrió No se podía defender pero el orgullo le rompió La guerra casi acababa, al río se los llevaron Un avión de ellos volaba, la guerra había acabado Celebraron y volvieron a su país en ese día Y finalmente se había reencontrado con su familia Desde pequeño que no ha sido fácil pero sigo de pie Porque la vida golpea tan fuerte y que te hace caer Pero aunque me caiga me levantaré Seré inigualable Porque mi voluntad de hacer no es inquebrantable No se podía defender pero si me fuera Tiene que defenderse Selec é un pike Foro Porque mi voluntad de hacer no es inquebrantable Que te hace caer Porque mi voluntad de hacer no es inquebrantable Que no es lo IT, no es lo IT Eso es lo que te hace caer Que no es lo que te hace caer Gracias.